¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy hablaremos de YouTube. Tenemos un problema, ¿vale? YouTube te da la solución. ¿Qué quiero decir yo con esto? Ayer por la noche subí un vídeo muy tarde porque me había llegado información de YouTube y ahora voy a grabar un vídeo muy temprano, con muy pocas horas de diferencia, porque en el periodo de reflexión de estas horas pienso que hay una cosa que se nos escapa a todos, que puede estar detrás de todo este tema. Yo ayer hice un vídeo que os dejaré en la descripción en el cual me reafirmo en todo lo que digo como profesional de la publicidad durante 10 años, pero hay una cosa que en publicidad me ha enseñado y en la carrera de marketing, yo siempre se lo digo a los alumnos, que el marketing es una partida de ajedrez y en una partida de ajedrez tú tienes que saber el movimiento del otro antes de ejecutar el tuyo, porque si no, no vas a conseguir el éxito. Ayer en YouTube vi una serie de personas que me decían que las nuevas políticas iban a acabar con un montón de canales de YouTube debido a que limitaban la libertad de expresión a la hora de poner anuncios. Yo en principio me alegré de ello porque en el fondo es una cosa que en todo contenido publicitario ya se está haciendo y lo explico en el vídeo de ayer, por lo tanto no me voy a enredar con ese tema. Lo tenéis todo explicado en un vídeo de 20 minutos en el cual lo dejo todo claro, ¿vale? Equiparando a YouTube con publicidad convencional. Pero ahora bien, si yo voy al pensamiento de profesor de marketing, que es mi obligación, porque yo tengo que traeros aquí formación e información, os tengo que adelantar una cosa. Honestamente creo que todo esto es un movimiento de marketing. El movimiento de marketing, ¿por qué digo que es un movimiento de marketing? Por un motivo muy sencillo. YouTube cuando fue creado pensó en ser una plataforma exclusiva de contenidos. Con este último movimiento se iguala a cualquier otro tipo de plataforma, ya sea televisión, radio u otros canales que pueda haber por internet. ¿Por qué? Porque en el fondo están poniendo las mismas limitaciones. Pero ellos, en su estrategia, ya hace algún tiempo, empezando por Estados Unidos, tienen la solución a este problema. Y os voy a decir cuál es. A lo mejor es algo que no os gusta a ninguno de vosotros, pero es que es el futuro de muchísimas empresas, y lo estamos viendo constantemente. La solución que os va a proponer YouTube para que el contenido de vuestros autores favoritos siga reproduciéndose de la misma forma que se está reproduciendo ahora, sin ninguna limitación, sin ninguna sanción, sin ningún strike, ¿ok? Va a ser por el contenido pagado. Y eso tiene un nombre en YouTube, se llama YouTube Red, ¿ok? Con lo cual, en el problema generado por las nuevas políticas, ellos ya tienen la solución de marketing para poder aplicar la solución a todas esas políticas. ¿Por qué? Porque YouTube Red será una plataforma exclusiva con contenido exclusivo, en el cual YouTube monetice a través de clientes que paguen una cuota. Y cuando tú pagas una cuota, y esto lo puedo yo llevar al mundo de los adultos, puedes pagar una cuota por lo que quieras y ver el contenido que quieras. Porque en ese momento, todo lo que dé YouTube, porque tú eres socio de YouTube, puede ser absolutamente libre. Porque no habrá marcas, como expliqué ayer, que se puedan molestar por ese contenido. Entonces, YouTube Red, que fue creado hace ya algún tiempo, yo tengo aquí alguna información al respecto, ¿de acuerdo? Ya se califica como una plataforma de contenidos exclusivos, ¿ok? Una plataforma competidora de Ulu y Netflix, o sea, que hará sus propias series, sus propios contenidos, y sus propios contenidos pueden ser editados por ellos, o puede ser que terceros los suban a esa plataforma y que tú, para acceder a ellos, pagues. Con lo cual, es una postura muy inteligente por parte de YouTube crear YouTube Red. Aparte, en la plataforma de YouTube Red, te darán contenidos sin conexión a los vídeos, con lo cual podrás consumir esos vídeos cuando tú quieras. Y también te darán acceso al tema de la música de YouTube, porque ahora que yo te tengo dentro del cliente de YouTube, también podrás oír la música de los vídeos de YouTube, ¿ok? Yo no quiero hacer más publicidad de YouTube Red, porque a mí YouTube Red no me paga, pero creo, y os lo digo honestamente, que ayer hice un planteamiento desde el punto de vista del profesional de la publicidad, con más de 10 años de experiencia, y hoy voy a hacer el punto de vista del profesional del marketing. Y como profesor de marketing, os digo que creo que es un movimiento publicitario o de marketing promovido por YouTube, porque es algo que a ellos les afecta muy seriamente el poder perder capacidad económica a través de la monetización de los vídeos, porque el primero que cobra es YouTube. Y YouTube es una empresa que quiere ganar dinero. Con lo cual, yo no descarto que en próximas fechas, de hecho en Estados Unidos ya lo están haciendo, intenten poner o imponer el tema de YouTube Red. ¿Por qué? Porque en el momento que te das de alta en YouTube Red, tú puedes ver todo el contenido que ellos quieran o que tú quieras, porque no habrá ninguna limitación. Exactamente igual que cuando te das de alta en cualquier canal, por ejemplo, para adultos en la TDT o en el canal por cable, o te das de alta en un canal como el bien Sports o el Movistar Deportes, etcétera, etcétera, etcétera. No te podrán poner ninguna limitación en lo que veas, porque te habrás dado de alta. Eso sí, con una cuota mensual. De un importe que variará según los países. Exactamente igual que pasó con Netflix. ¿Ok? Entonces, quiero que entendáis esto. Cada vez que veáis algo, intentad ir un paso más allá. Yo ayer hice un análisis, hago de pronto por la presión de todos los usuarios que me decíais, oye, esto como lo ves, yo lo analicé desde el punto de vista profesional de la publicidad, lo vi completamente correcto, lo vi completamente normal. Pero ahora que he tenido mis ocho horitas para dormir y me he levantado en este día tan maravilloso antes de irme a trabajar, honestamente subiré este vídeo para que entendáis de que probablemente el marketing de YouTube, que está muy por delante de todo lo que los usuarios y yo mismo pueda pensar, ya haya encontrado una solución a todo este problema. Se llama YouTube Red. Y muchos de vosotros, porque yo no creo que me incluya, pero bueno, ya veremos. Muchos de vosotros os veáis abocados a pagar la cuota mensual para seguir viendo el contenido que seguíais viendo hasta ahora, porque si no, quedará la segunda opción. Que todos vuestros youtubers favoritos digan, yo voy a seguir subiendo el contenido que quiero y me pagáis por Patreon. ¿Ok? Que esto también puede ser una solución. Como YouTube no quiere que el dinero salga de la plataforma, yo creo que darán todas las facilidades para que todos vosotros seáis socios de YouTube Red. ¿De acuerdo? Ponerme todos los comentarios que creáis al respecto aquí abajo. Como siempre os digo, intentar pensar un paso más allá. Y si pensáis desde el punto económico, desde el punto de vista económico, entender que ellos no quieren perder dinero, lo que quieren es ganar. Con lo cual este movimiento me resulta un poco extraño. De la noche a la mañana. Y sin avisar. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido y hasta la próxima.